El tiempo no lo dicta Dios, no lo dicta Crono, no lo dictas vos Al son de tu pisada en tacos Me escape al lago para hablarle tristezas al agua Pero no me respondieron ni los patos Así que no hables con satanás de pactos Me diste tu alma chau, ya se cerró el trato Hay gente que gusta comer de los demás Pero ya no más, siéntate que ya te servía el plato La artista malo, caro, sale barato Pero como siempre siente no tener un pago grato No esperamos nada de nadie Es como esperar que la yuta con negros tenga tacto La leche más rica del tambo Ganado hay mucho, tanto tonto Tinta y tinto, el resto pronto Lo va a apuntar ancho Gigante combo, como Quijote y Sancho Amor de azul y comodín Vallenay del fin Diablo y fiorentina Reina y al fin Yo la miro y no lo puedo creer La ropa no vuelve para volverla a ver Amor duro como Nandine Historia sin fin, rayas en tu jean y el resto maniquí Agárrenme porque me voy a sus pies La ropa no vuelve para volverla a ver Salí a caminar solari a ver que podía encontrar y rescaté para el de hoy pero no para el de domani Dicen que venía de Cali, volé cual cari cari con los ojos dados, vuelta busco paz como mi shani Se lo pegué al Dani, no me lo quería cobrar y dije dale después paso y nunca recate mani Unos carni, otros salami, unos babu y otros poemas, muchos Lamborghinis pero yo soy más de rally Conciencia limpia o nada Metralleta sin balas Príncipe sin espada Dado de una sola cara, pajarito sin alas Conciencia limpia o nada Soy un bosque sin nada Y te busqué sin ganas Por lo menos te encontré Uno labura pa' comer y otro pa' comprarse un coche Cabeza en modalidad de roche Conciencia limpia o nada Porque el mosquito que no mataste al día te jodé la noche Sincerizándome con Nietzsche Al mismo tiempo pienso en vos entre dos buches Bebeme pero no te emborrache Me dijiste después de que ya me empedé Ey, chaman como el apache Vivo en el siglo XX a un escambalache Lautaro lucha por esos mapuches Tato rapea, escribe, ahora usted escuche Mucho pirata, falso vestido con parche Con la capucha puesta procurando el ponche Gaucho con bocho pincho pa' que vos te pilches Otro Pinocho dictadura y Pinochet Che, soy pegajoso como un chicle Mientras lo tuyo trucho como un cliché Lleno de amor como un oso de peluche Y pasa la línea que yo ya te taché Me levanto de la mesa, no me interesa el tema Nos criamos de botija sin bozal, valió la pena De la cuna a la tumba esto es una escuela Yo soñando, terminar jardinera Aprendimos a guiarnos por el humo A reducir consumo, a saber que a fin de cuentas solo se cuenta con uno Pero que entre tanta mierda siempre se rescata el uno Quiero oscuridad No saqué, perdí más veces boletero dignidad Gente linda es la que brilla sin tener que encandilar El pichón salta del nido sin saber lo que es volar Somos semilla en cemento que supieron germinar Problema no es problema hasta que te empiezo a importar Crecí de tunica y moña, no había mucho pa' guardar Me decían guardabotija, vas a dártela en la pera Pero yo quería eso, no supieron escuchar Hoy sé que todo es volátil, incluso mi drama es gratis Y aunque no hago nada malo, yo también odio a los ratis Ahora estoy con el tato, solo pasando el rato Fumando solo pero acompañados en my party Conciencia limpia o nada Tuye Metralleta sin bala Tuye Príncipe sin spa Tuye Lado de una sola cara, pajarito sin ala Conciencia limpia o nada Tuye Soy un bosque sin nada Tuye Y te busqué sin ganas Tuye Por lo menos te encontré Tuye Tuye